A partir de este momento, comienza el recital del número uno, el grito de la chica para Daniel Agostini. Señores, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Esto sí, esto comienza así. ¡Dale! ¡La espalda! ¡La espalda! ¡Eso es! ¡La espalda! ¡Eso es! ¡Siéntate! ¡Tranquilízate! ¡Haliktha! ¡Ja! ¡Adiós! ¡Aquí, verdad! ¡Imagínate! ¡Eso no No soy yo, no soy el otro hombre, te amas de Un desconocido que le explica un beso Si me digo con una lona, un trozo de papá Un amante imprimizado, un vete y un abrazo Un amor que me dio necesidad en esa fe Un desconocido que le explica la luz Y es mi amor como lo haces Te juro por Dios, la última vez que te morré entre mí Que me engañas Con las manos pequeñas que vienen a cantar Han sido mis hermanos que se pusieron en la canta Tengo las olas que lloran, espera por el rojo Pero te dejo, me pago el yo Por la cien A-na-na-na-ra Perdona si te estoy llamando a este momento Tampas y abayas a escucharte nuevamente sobre tanta tu respiración Escúchame que se enlazó el mundo a ver Que está con alguien hasta el momento de la verdad de que me siga hoy Que está con alguien hasta el momento de la verdad de que me siga hoy Un caño mío y una crema vacío Escúchame que se enlazó el mundo a ver Que está con alguien hasta el momento de la verdad de que me siga hoy Las palmas, dale Para Micaela, Claudia, Rubén, Chiqui Es parte de Micaela que lo ama Quisiera decirte que hoy te maravillan Un espectáculo de ti para ti Pero cuando te lo seca con el sol Estoy muriendo Agonizando Me voy a dar una navidad Con el aire que te miras Cariño mío, un segundinho me quita vacío Que está con alguien hasta el momento de la verdad de que me siga hoy Las palmas arriba Mami Maldita Laura Maldita Laura Maldita Laura Maldita Laura Maldita Laura Te pido ayuda, te pido ayuda, para no llorar, no llorar, te pido ayuda, para no olvidar, te pido ayuda, te pido ayuda, te pido ayuda, para no olvidar, 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 Cómo detener tu vuelo, no voy Porque no pregunto por ti si una vez no se me duela Por favor, si es un amor de tu voz, 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 de tu voz Por favor, si es un amor, si es un amor, si es un amor Y a ver, es lo que te puede dar, no voy Por favor, si es un amor de tu voz, 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 Y vuelvo a vivir con las sueñas conmigo Como se le va a olvidar, como se le va a dar a odiar Puedo ser feliz en mi vida si no estás conmigo La falta, la falta Puedo ser feliz en mi vida si no estás conmigo La falta, la falta, la falta, la falta Puedo ser feliz en mi vida si no estás conmigo La falta, la falta, la falta, la falta Quiero morir, quiero pagar mi amor Si sabes cuando te quiero ¿Sabes cuando te amo? ¿Por qué razón? ¿Por qué me llegas a amor? Voy a tomar Voy a tomar Aplauso, aplauso, aplauso ¡Nos vamos! 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 La palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma La palma, la palma La palma, la palma